¡Lo logramos! Sabía que lo harían bien, pero no podrán alcanzar a Pez, se resbaladiza. ¡No, ¿por qué? ¡Hey, Maxudor, quítese salero! ¡Estás a punto de ser rebasado! Y usted es a punto de descubrir mi nombre completo. ¡A salto con agresión! Cuidado con estas baterías pequeñas, chicos. ¡Creo que son de las grandes! ¡A salto! ¡A salto! ¡Sí! ¡A salto gana otra vez! ¡A salto es el rey! ¡A salto! ¡A salto! ¡A salto! ¡Perdimos! Sí, creo que perdimos, pero fue divertido. Escuchen, esto no ha terminado. Corremos por mucho más que diversión. En las carreras de Super Pies, el ganador se queda con los zapatos de su rival. ¿Qué? Sí, lo siento, creí que lo sabían. Pero yo no puedo dejar mis zapatos. Son importantes para mí y mi papá. Oh, Picle, no sabes cuánto siento que todo eso no me importe nada. ¡Dámelos! ¡No! Me quitaré este calzado apestoso. ¡Ah! Aquí va el primero. ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué bien se desliza mi pie aquí! Mis pies estarán muy cómodos después de esta carrera. Vamos, Maxudor, esto es cruel. ¿Sabes qué? Te desafiaremos a otra carrera. ¿Por qué? ¿Tus calcetines? Lo siento, tontos. Solo corro por zapatos. ¡Vamos, Favs! Ahora, cuéntame, Picle, ¿por qué me has invitado a mi más confortable tina de baño? Eh, bueno, es sobre mis zapatos. Oh, Picle, podría hablar sobre zapatos todo el día. No, es que... Recuerdo cuando mi padre me compró mis zapatos. Fue en el verano de 1979. Las espuras tóxicas habían tomado en su continente. Bueno, empaqué a tus abuelos y caminé un largo camino hasta América. Ese calzado permitió que nuestra próspera vida aquí fuera posible. Papá, ¿sí, hijo? ¡Perdí mis zapatos en una carrera! Entiendo. ¡Perdóname! Sí, nos engañaron, pero ahora... Ya conocemos las reglas, le ganaremos a Maxudor. Pero él solo corre por los zapatos. Bien, tal vez quiera correr por estos. ¿Qué? ¡Papá! ¡No te has quitado esos zapatos en 40 años! ¡No puedo hacerte esto! Por favor, hijo. Estos zapatos me ayudaron en los tiempos de necesidad. Sería un gran honor que te ayudaran a recuperar tu dignidad. ¡Oh, papá! Esto es muy, muy bonito. Mi mamá nunca me deja usar sus zapatos. ¡Asalto! 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 ¡Aménme! ¡Oye, Maxudor! Estamos aquí para desafiarte a otra carrera.